¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video más! ¡Soy fucking Charmander! Y estamos aquí chicos en un nuevo video de Pokémon Show Silver Eclog Y bueno chicos, en este nuevo capítulo vamos a capturar un nuevo Pokémon aquí en el monte plateado Nunca me han salido Pokémon en el monte plateado y es más, creo que no tengo casi ni Pokéballs Tengo tres Ultra Balls Igual debería volar rápidamente otro pueblo Y también os voy a enseñar chicos que tengo ya los Pokémon leveados, ¿vale? He leveado los que ya tengo Por la sencilla razón de que si no Red no se iba a follar O sea, Red tiene casi niveles 90 y demasiado bajo estoy yendo en tema niveles Porque un Pokémon un poco fuerte nos puede dejar bastante escuchimizado, ¿vale? Y tenemos que ir un poco alerta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no al PC, no al PC no tengo que ir a la tienda Vale, pues chicos voy a la tienda Y ya lo que es en la tienda, pues compramos un porrón de Ultra Balls y repelentes, ¿vale? Para poder subir hasta el monte plateado del tirón sin... Bueno chicos, veréis que de repente, pues bueno, he tenido intenciones de ir a una tienda Y bueno, pues me han entrado en la habitación y me han cortado lo que es la grabación Entonces, pues bueno, os voy a decir lo que he comprado, ¿vale? Así un poco de rapidez Los 26 repelentes Bueno, 20 restaura todos Y me he comprado también 11 Pokéballs Tenía 3, pues... Yo creo que así podemos capturar un Pokémon Y subir hasta donde Red y vencer a Red sin problemas Así que voy a conseguir el nuevo Pokémon, ¿vale? Pegar un corte, lo levearé tranquilamente Y posteriormente iremos donde Red, ¿vale? Para destruirle y proclamarnos y así sí Campeón de ambas regiones Vale, pues nos metemos aquí en la hierbita Y a ver qué nos sale, ¿vale? Recordad que el Pokémon me da exactamente igual Lo que me interesa un poco más es el nivel, por así decirlo Nivel 44, vale, solo tendré que subirle 41 niveles Vale, pues rápidas, vamos a ver A ver qué le hago, chaval Voy a empezar a tirarle Ultra Balls Y dirás, ¿por qué? Porque si le pego lo mato Empezando por ahí, ¿vale? Así que voy a ver Si con... Buah, esto va a ser imposible, tío Va a ser imposible capturarlo Por el mero hecho de eso, tío Y que no... Que tiene un nivel muy bajito Y si le ataco mínimamente Pues esa rápidas, pues me lo voy a matar, tío Voy a tirar otro Ultra Balls Así con 14 a ver cuál funciona Pero vamos, alguna tiene que funcionar Eso lo tengo claro yo Vale Es que yo digo que es imposible O sea, es que ni aunque le haga ataques tipo fuego Es que lo mato, tío Le saco 40 y pico niveles, ¿sabes? O sea, es como muy poco difícil que no lo capture A ver, uno, dos, tres Venga, venga, captúralo Olé, rápidas Parece que querías estar conmigo, ¿eh? Madre mía, tío Vale, pues tenemos ya, chicos, a rápidas Nada más, la verdad Y no quiero ponerle un botón a rápidas Y ahora vamos a cambiarlo por un Pokémon de huevo, ¿vale? Vamos a entrar dentro de aquí de... Del centro Pokémon Y vamos a coger un Pokémon de huevo Para sustituir a este rápidas Que realmente no sé ni cuál coger, ¿eh? Así que voy a ver cuál cojo Antes de nada, voy a dejar aquí el rápidas Me apunto Vale, chicos, ya siento este pequeño corte Pero el programa de grabación me ha fallado Bueno, no me ha fallado Digamos que le he dado yo sin querer Digamos que tenía por aquí el ratón Y sin querer le he pegado un click Posando la mano encima de él Y he parado la grabación Pero bueno, ya está Vale, a ver qué huevo cogemos A ver Kutipuf, ¿no? Howerson Warentine Slappy Goulding Wobba Neutron Danger Zone Froakie Froakie, ¿really? Froakie Vamos a coger a Froakie Vamos a coger a Froakie O sea Vamos a coger a Froakie No sé qué coño Pokémon es Pero me voy a echar las putas risas, ¿vale? Me voy a echar las risas Como sea un Froakie Vale, imposible Pero bueno Yo ya me río por reírme, la verdad Porque... A ver Con la de Facebook estamos teniendo hoy de grabación Que si le he dado sin querer Que si le doy Que si no Vale, tengo que estar aquí todo el rato asediendo con la bici Ahora Y esto Pam, 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 pa, ra, ra, ra Y tenemos ahí un Tortwing Really, man Really Tengo que ir con otro tipo de planta Oye, no quiero un Tortwing, tío O sea Como sé que es el último vídeo Y va a dar igual, chicos Quiero un Pokémon distinto, ¿vale? Quiero un Pokémon que no Que no se parezca a los tipos que ya tenemos, ¿vale? No sé si os molestará Pero yo lo voy a hacer Ok, ya os digo, chicos No me interesa realmente ir con un Tortwing Porque ¿qué hago yo con un Tortwing? O sea, ya tengo un Venusaur, ¿sabes? O sea, quiero un Pokémon tal vez que no tenga Vamos a coger al... He visto por aquí uno que me ha hecho gracia Warentine Flutter Sheba Bus Bus puede ser un Pokémon tipo eléctrico Ese... Ese palabra puede ser tipo eléctrico Así que vamos a cogerlo Y vamos a ver qué sale Porque es que ya os digo O sea En parte busco un Pokémon de tipo que no tenga, ¿sabes? O por lo menos que sea un tipo Que igual esté mezclado con otro y no me duela tanto Así que pues ya os digo, chicos Que no es por... Por decir, no, es que quiero cambiar de huevo Es porque si no, contra Red, tío Con dos plantas no puedo hacer nada, ¿vale? Porque más o menos me acuerdo qué Pokémon tiene Y con dos plantas no le puedo hacer ni los buenos días, ¿sabes? Entonces vamos a ver si soy capaz De sacar un Pokémon curioso Que pueda ser preparado para Red Y... Este... Perfecto Es que este sí Este, por ejemplo, sí, ¿vale? Voy a tener nada más un Electabuzz No voy a poder tener un Electivite O bueno, sí O me puedo intercambiar a la que lo leveo Vale, chicos Seguramente lo... Lo intercambie Y así, listo Pues bueno, vamos a meter los 44 niveles, ¿vale? Bueno, los metería fuera de cámara Y ahora volvemos Bueno, chicos Ya estamos aquí después de levear a Electabuzz A Electivite Y a nuestro proyecto final ¿Cómo os quedáis, chicos? Bueno, aquí tenemos nuestro pedazo de huevo Con trueno, puño, trueno, tajo cruzado Y puño, fuego O sea, tenemos aquí una puta bestia La cual nos va a venir tremendamente bien, sinceramente Vamos a ponernos el repelente, ¿vale? Y vamos a empezar a escalar el monte plateado Debemos enfrentarnos Al reto nunca jamás visto Así que vamos para arriba, chicos Entramos en monte plateado Cueva M plateado No, jodas Necesito tres par... Ah, no, no Creo que puedo utilizar aquí cascada O tres parrocas No, jodas Le tengo que echar un poco tres parrocas, tío Es verdad Me acuerdo que necesitaba tres parrocas aquí Vale, pues a un Pokémon le voy a tener que meter la monte parrocas Y no me hace mucha gracia Pero, pero no me queda otra Quiero aprender tres parrocas, Rommel Sí Pero realmente necesitamos fuerza bruta Y en este caso no voy a necesitar esto Voy a quitar Bomba Lodo Ya lo recordaré con el recuerdo de movimientos Aunque realmente esa partida luego se quedará en el olvido en mi cartucho Y ya está Pero se quedará en el olvido, eh No la borraré Al menos de que la vuelva a necesitar Ya me encargaré yo de que esa partida se quede ahí Vamos a ver, tres parrocas Ahí Y pum Vale, vamos por aquí Mira, aquí vamos a coger un objeto Una cuerda óvida Bueno, nos podría venir bien si nos encontramos arriba jodidos Para subir Vale, a por aquí Vale, por aquí Vamos a ver, por aquí Aquí, tal vez Sí, por aquí No, hay un objeto Pero mira Mira, aún restaura todo Nunca viene mal, la verdad Vamos hasta arriba de repelentes En verdad Podemos perfectamente permitirnos Dar vueltas como los tontos ¿Vale? Así que mira Vamos por aquí al fondo Uy, esto ya No sé dónde tengo que ir ya, tío A ver, porque por ahí salimos Pero a ver Tengo que bajar hasta abajo El repelente ha dejado de hacer efecto Pues corre, corre Y hecha otro Hecha otro Hecha otro Vale, perfecto Otro repelente echado No deberíamos tener problemas Así que mira Entramos por aquí Perfecto Y vamos por aquí Creo que era muy fácil llegar hasta donde red Es que ya estamos casi donde red Creo Esta no es Pero Pero queda literalmente poco La verdad Vamos a ver Tiramos por aquí Creo que esto era dar toda la vuelta A ver Así Y por aquí Creo que esto era dar la vuelta Y estaba todo guay Creo A ver Repelente Otro repelente Y ya está Fíjate que tú que problema A ver Es que vamos a llegar a donde red Con la vida a tope Porque si me encuentro con algún pokemon Vale, puedo huir Pero no es lo mismo Vale Aquí creo chicos Que ya está red Creo No, no está red Que cojones tío Si era una pasarela gigante Me acuerdo yo Vale, era por aquí Bici Bici, bici He hecho la bici Vale Aquí Pero aquí se me quita la bici Todo el rato Aquí Aquí Vale Y treparrocas No me queda otra Vale, pues Al final treparrocas Si que era necesario chicos Si que era bastante necesario Por lo que veo Vale Seguimos subiendo Hasta donde nos depara esto Vale No, mira Me cago en la leche tío Me cago en la leche O sea No tenía que haber subido Por ahí Tiene que haber subido Por la más del fondo Porque tengo que entrar Por esa entrada Vale Y creo que ya luego Es una pasarela hasta red Así que Antes de red Guardaremos partida chicos Porque Me interesa guardar partida Porque yo que sé Se puede acabar la batería O lo que sea Y Y fastidiarnos todo el gameplay La verdad Así que Por favor Red up Red up Vale Subimos Y avanzamos Vale Bici Vale Subimos Pared rocosa Me hace mucha gracia Porque cuando utilizaste Parrocas encima de la bici Y subes con la bici Mira Vale chicos Aquí si que estamos Delante de red Vamos a guardar partida Guardamos partida Guardando Y ahora si chicos Nos enfrentamos Contra nuestro destino Voy a cambiar A Lucario por Flygon Para poder hacer terremoto A ese Pikachu Que nos va a salir Ahora nada más a empezar Y Y creo que Que empieza la batalla Contra nuestro destino Empieza Ahora Quita las deportivas Y vete despacito Así Así Uff Tenemos allá red chicos Hablamos con él Empieza 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 la batalla Más fuerte de todas Empieza la batalla Contra red Madre mía Too much epic chicos Empezamos Contra red Lo saca Su pequeño Pikachu Empieza el granizo Algo que nos perjudica A todos Me saca dos niveles Pero con un terremoto Debería acabar Con ese Pikachu Vamos allá chicos Debo acabar Con ese Pikachu Vamos allá Vamos a ver Ese Pikachu Debería caer Sin ningún tipo de problema Veamos por dios Que este Pikachu cae Y en efecto chicos Pikachu Ha caído Con un criticazo Gracias Flygon Acabas de hacer Tu mejor movimiento Sigue granizando Buah Empieza chicos La parte más importante De nuestro combate Lapras 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 Bus Vamos a probar el potencial De este Pokémon Así que ahí vamos Electivite Tú puedes Contra Lapras Vidris ¿Por qué no has tocado a Venusur? Porque esto me puede tirar Ataques tipo hielo Y no mola Así que Trueno Ha fallado Mierda Ventisca ¿Lo ves? Por eso os decía Que debería tener mucho cuidado No me va a quitar mucho Porque le saco 6 niveles Ojo Tengo un Pokémon Más poderoso Que Red Sigue granizando El granizo zarandea Vas Y Debo acabar Con ese Lapras Ahora sí Ahora ese Lapras Sí que va a sufrir Graves daños Y muy graves Además Con ese pedazo Movimiento que le acabo de hacer Si resiste Dios Eso quería decir Si resiste Lapras es Dios Y en efecto Me acaba de demostrar De que Lapras Es un Dios Es un Semidios Porque ahora el granizo Va a acabar conmigo Por desgracia Granizo acaba conmigo Electivite Cae en combate Hemos perdido Un Pokémon Contra Red Vamos a sacar Un Pokémon Que sea lo suficientemente Rápido Como para derrotarlo Vamos a sacar Jabiliba Si no hace un Ventisca Nos deja Jabiliba En la mierda Pero por Dios Jabiliba Debes atinar Ese hiper rayo Perfecto Con ese hiper rayo Lapras debería caer en combate Si no cae Pues es un Semidios Y en efecto No ha caído Seguimos chicos 3.700 puntos No No me duele Haber perdido Al Activite Porque es el último combate Que vosotros vais a ver En este canal Y no tal Si lo hago es Para capturar los legendarios Ya os voy a dejar De aplicar las reglas De lo que Y me llevará el Activite Conmigo Me sacan a Snorlax Con Snorlax Vamos a acabar De un solo golpe Con una Bocajarro De Shasha ¿Vale? De un solo golpe Si esa Bocajarro No mata a Snorlax Estamos en un grave peligro ¿Vale? En un grave peligro A Bocajarro Allí vamos Este ataque Debería terminar Perfectamente Con Snorlax Ahora lo veremos Por favor A Bocajarro Acaba con Snorlax Sabemos que es un Pokémon Con una defensa muy alta Y que es muy chungo Reventarlo Pero este A Bocajarro Va con todo El poder De mis Pokémon Y adiós Snorlax De un solo Golpe Siguiente Pokémon Chicos Siguiente Pokémon Sigue granizando Siguiente Pokémon Por favor Dime quién es Charizard Charizard se va a enfrentar Contra mi Empoleon Lo tengo bien claro Relinamos a Shasha Y a Delante Mai Tú vas a acabar Con Charizard Con el Charizard de rojo Hidrobomba Envite Ignio Debemos tener mucho cuidado Con ese ataque No creo que nos mate Pero sí que nos va a dejar Bastante heridos Nos va a dejar muy heridos Muy heridos Cuando dije muy Era muy Un golpe crítico Ha resultado El recoil Le ha hecho bastante daño Hidrobomba Y acabamos con Charizard Perfecto Vamos a acabar Contra la Leyenda Vamos a acabar Contra rojo Perfecto chicos Rojo Ha caído en combate 3762 puntos Madre mía Estamos demasiado A tope Mai Greganiza El Blastoise Es el turno Es el turno de Rommel Vamos allá Venusur Vamos allá Pum Vamos allá Contra Blastoise Vamos a tomar La venganza más poderosa Vamos a utilizar Danza Pétalo Ventisca Un ataque Que nos puede perjudicar Bastante Hasta el punto De matarnos Se ataque Nos ha venido Muy mal No creo que nos mate Por el tema Que le sacamos dos niveles Y que Rommel Es una bestia Y con ese Danza Pétalo Debería caer Sin ningún tipo de problema Ese Blastoise Debería caer Por dios Debería caer Debería caer Porque es el fin De este Blastoise Favor cae Y en efecto chicos El Blastoise De Red Ha caído Ahora solo le queda Un Pokémon Le queda su Venusur Que se va a tener Que enfrentar Contra mi Charizard Y mi Charizard Es mucho más poderoso Que el Charizard De rojo Cambiamos de Pokémon Y sacamos a Zipo Zipo Tú eres quien va a acabar Con esto Siempre eres el Pokémon Con el mejor mote De todos Y con el siempre El mismo mote Pero siempre que Estás en una serie Siempre la acabamos bien Así que invita a Ignior Vamos allá Con todo tu poder Acaba Arremete Contra ese Venusur Y si es necesario Pierde parte de tu vida Para acabar con este Y por dios Dime Casi lo tenemos Madre mía El Recoil En el siguiente turno No te vas a librar Tenlo por claro Venusur No te vas a librar Vale Zipo Está sufriendo Daños bastante Agravados Y debemos de tener Mucho cuidado Debemos de tener Mucho cuidado Porque Salizar ha sufrido Bastante Vamos a tirar Un lanzallamas Rojo va a utilizar Un restaurador Y en el siguiente turno También lo utilizaré yo Pero con ese lanzallamas Vamos a hacerle Bastante daño A ese Venusur Lanzallamas Ahí va Perfecto Vamos a ver Cuanto le quitamos A Venusur Con ese lanzallamas Deberíamos de quitarle Bastante Incluso matarlo Con mucha suerte Vamos a ver Que en efecto Chicos De un lanzallamas Ha caído Charizard Ha potenciado Sus movimientos Y ha ganado Esta batalla Has ganado Con el entrenador Rojo Hasta la próxima Y si chicos Hemos derrotado A Rojo La leyenda Ha desaparecido Y hemos ganado So Silver A Clock Bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo esta serie La verdad Estoy muy contento De haberla acabado Con vosotros Es la primera serie Que hemos acabado Sinceramente Estoy emocionado Y espero que mañana O pasado Tengáis los mejores momentos Intentaré para el domingo Y así mañana Pues no subo vid Y me relajo un poquillo ¿Vale? Como mucho haré un directo En Twitch Para todos aquellos Pues no sé Haré mejores momentos Y luego ya Pues procederemos A hacer los directos De capturando los legendarios Del SoulSilverEckLog Poquito a poquito Pues iremos capturando Los legendarios ¿De acuerdo? Y bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este gran vídeo Espero veros En otro nuevo vídeo más Un saludo gente Y hasta la próxima chicos Adiós